¡Me lo debes! ¡Me la debes! ¡You owe it to me! ¡You owe it to me! Ahora veamos la pronunciación figurada. ¡You owe it to me! ¡You owe it to me! ¡Great! ¡Once más! ¡You owe! ¡You owe it! ¡You owe it to! ¡You owe it to me! Entonces, ¿cómo se dice me lo debes o me la debes? ¡Sí! ¡You owe it to me! ¿Y esto quiere decir? ¡That's right! ¡Me lo debes o me la debes! ¡Bye! ¡See you next time! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!